Hola, mi nombre es Andrea Zunino, soy fotógrafa con bases de periodismo, pero una vez que conocí la fotografía me enamoré y dejé el periodismo para un lado. Sin embargo, a veces ese espíritu me lleva a un punto de investigación, algo así como, me lleva a investigar un poco más ciertas cosas y exponerlo, mostrándoles mi carpeta, este es mi disco duro. Yo normalmente no suelo copiar o poner las cosas dentro de una sola carpeta de trabajos, porque es como mis temas. Por ejemplo, Tix es una obra que hice en base a un reclamo, estaba todo este reclamo constante de que la familia estaba molesta o la gente estaba molesta, un seno en la calle, un seno en la pornografía no es lo mismo que en la calle. Y creé este libro fotográfico en base a una comparación de senos con flores. Tú abres el libro y te encuentras con esto, fuente de poder de la mujer sobre el hombre. Y ves una flor. Estas flores es la representación del sistema mamario de la mujer invertido, lo que estás viendo como al revés. Y es lo que me lleva a estas imágenes. El seno con la mujer y la flor, de la mujer con las flores. Por qué lo hice, por qué hago la comparación, es porque fue mi forma de protestar en contra de todo este sistema. Fui variando y trabajando con algunos formatos, así como investigando, esto es un senotipo. Revisado con papel y sticker sobre el vidrio. Una foto impresa en blanco y negro, con contraste. Como para ver qué tal se vería. También le incluí algunos bordados. De los pajaritos, los senos. Entonces, yo lo que quería era protestar, y bueno, lo logré. Contra esta idea de que el seno solamente es algo para placer sexual. Y tener toda esta idea de que solamente el placer sexual puede servir para darle como un significado a ellos. Sin embargo, cuando se trataba de compararlo con flores, era algo más así, algo romántico. Pero los dos alimentan la vida. La flor, tanto como el seno, no solamente es el tercero. Entonces, llegamos a hacer una exposición fotográfica afuera de una plaza, de un mercado de flores en Cuenca, una ciudad cerca de aquí, de Guayaquil. Y pusimos estas flores inmenso, en grande. Fue maravilloso. Me sentí encantada de ver todo este trabajo expuesto de esta forma. Y encontrar que esta plaza estaba justo a las puertas de la iglesia. Estaba como este enfrentamiento de lo prohibido con lo natural. O sea, nacemos con senos. Las mujeres nacemos con senos. Y de repente es como todo un discurso de, no, no pueden darle comer a las niñas en la calle. No, no pueden usarnos. O sea, veámonos. Forma parte de nuestro cuerpo. Y es como súper fuerte que tenemos todos estos elementos, todas estas maravillas formando parte de nuestro cuerpo. Y aún así nos molestan con la prohibición. Con el no puedes usarlo, no puedes mostrarlo, no pueden. O sea, es como si todos tuvieran, todos tuvieran un problema con ellos. Incluso hasta ciertas mujeres. Y sin embargo, no sé, no lo entiendo. No lo entiendo realmente. Lo que pasó con mis fotos en la plaza es que se las robaron. ¿Qué tipo de uso? No sé. No puedo adivinar esto. Pero asumo que es una buena señal que se habían robado todas las fotos. Fueron como 10 fotos que se expuso allá afuera junto con las flores. Adornando también esto, el tema de la plaza, flores, el mercado, la gente. Sí hubo ahí un señor que gritaba un poco de cosas. Pero estaba tan emocionada por la exposición que la verdad es que nunca le presté atención al tema de... Está reclamando porque estoy mostrando pornografía. Más era el tema de tener una iglesia. Estaba esperando que salga el cura y me diga, ¿sabes qué? Ey, saca tus fotos de aquí y estás ofendiéndome. Pero no pasó. Visité las fotos en la noche también de la exposición y seguían ahí. Hasta yo quise robármelas porque estaba increíble. O sea, estaba maravilloso. Pero me contuve porque sentí que era así como un boicot hacia el trabajo. Entonces lo que me quedó fue verlas, tomar las fotos de la noche. Y regresarme a la huella de aquí. Cuando quisieron traer la muestra fotográfica acá, no se pudo porque ya las fotos habían desaparecido. Lo que me dio una buena idea para seguir trabajando después con estas imágenes. Y crear un jardín mágico con ellas flotando. Así como seguir el tema de las flores. Así que esta es la idea de que el seno es igual a una flor. Exótico, lindo, normales, comunes. Las chicas eligieron sus propias flores. No lo elegí yo. Ellas me dijeron, ¿sabes qué? Yo amo los girasoles. O yo amo el jazmín. Y las puse. No son modelos profesionales. Fueron chicas que se prestaron para trabajar. Y exponer su parte íntima del cuerpo con su flor favorita. Son tan bellas como una flor. Alimentan la vida. Y no deberían de ser tanto tabú. Sobre todo ahora en este momento. De ahí, otro trabajo. Fui... Tuve otro trabajo también hacia la mujer que me gustaría mostrarles a ustedes. Que fue mucho antes. Que Tits. Se llama Sirenas. Este fue un libro que logré publicar. Y ustedes como pueden ver en estas carpetas. Tengo tantas cosas aquí. Trabajos. Por ejemplo, el de la cola. Estuve tanto tiempo como investigando. Viendo una cola perfecta para trabajar. Pruebas, errores. Las chicas fueron maquilladas a mano. Pero también hay un maquillaje digital. Hubo un problema en que creé tantas carpetas de fotos editadas. Fotos para el libro. Fotos para los medios. Fotos, ok. Que cuando quise retocar el libro por algunos motivos. Me encontré con el tema de ¿Cuál es la carpeta? Y me di cuenta de que como hace años perdí todo mi trabajo fotográfico. Porque bueno, respaldé un disco duro y ese disco duro se dañó al caer al piso. Me encuentro con el tema de que no me atrevo a borrar las imágenes o descartarlas. Es como un temor súper grande. A pesar de que las imprimo, de que las estoy poniendo, las estoy poniendo en un resguardo. No soy capaz de eliminar estas imágenes. No puedo. O sea, por más que las vea repetidas, es como un terror inmenso. Las chicas tampoco son modelos. Y hubo como un diálogo de su personalidad. Que eso es lo que quería resaltar. Como ella, que es súper dulce, súper ingenua. Pero bien, o sea, algo maravilloso. Una chica muy tierna. Y quería poder plasmarlo eso en la foto. Ver qué podía resaltar en ella. Que se vea esa maravillosa personalidad dulce. A las chicas les gustó la idea de formar parte de esa estructura emo rebelde. Cierta forma molesta con el mundo. Otras se metieron en su papel de malvadas. Fui experimentando algunos formatos, dibujos, imágenes. Quería resaltar bastante la mujer en este sentido. Y como que borrar el color de la piel, al ponerle varios colores. Tener. Una mujer para cada tipo. Y eso me llevó, cuando conocí a Doménica. Yo dije, ella tenía que formar parte del libro. La Domé es una mujer trans. Es guapísima. Es una mujer maravillosa. Y ella, ella debía ser como parte de, le encantó el trabajo. Pero quería también resaltar esta parte de ella, ¿no? Esta venía de dos mundos donde ella necesita o ella forma parte de este mundo que no hay que aceptarla como es. O pocos lo hacen. La mujer trans. La mujer enamorada. Mi amiga, Guadalupe. Decimosamente murió con cáncer en el seno. Y por eso es que tiene esta concha diferente. Y todas estas marcas que tiene en su cuerpo es como las ojeras creadas por la pintura. Ellos formaban parte de su dolor y su tristeza. Quería resaltar este tipo de elementos en ella. Y aquí es donde me encuentro con el tema de que, ok, esas eran las fotos, ok, pero me falta, me falta una serie de fotos. Que no están ahí. Y las encuentro en la carpeta de acá. Pero suponer que cuando organizé estas carpetas, tenían una lógica de orden. Tenían una estructura linda, armable, fácil de encontrar. Y me encuentro con, ¿por qué no están esas fotos aquí en la carpeta? Que supuestamente eran las fotos, ok. Yo, con esta estructura de libro, me encontré también con el tema de que, armándolo, las imágenes, una cosa es la imagen, fotografía digital o impresa completa. Y otra, la verdad es que fue como, piensa cómo lo vas a hacer, piensa cómo lo vas a presentar. Se están doblando, las imágenes a lo mejor no están listas para este tipo de formatos. Luego encontré también que podía jugar con separadores, agregar algo para que el libro también sea, forme parte de la intervención de la persona. Y mira, aquí también me encuentro con un PSD, con una imagen. Y no entiendo por qué lo tenía, después me di cuenta. Ah, ok, es la muñeca armable. Para que tú puedas hacer, no sé si algunos jóvenes han llegado a esa época en la que podías armar tu propia, cuando eras pequeña, vestir tu propia muñequita. Entonces se supone que le agregas el cuerpo, yo no te lo hice con imágenes, en vez de pasarlo a dibujo, yo trabajé con fotografías. Las colas de diferentes colores, ponchas, tocados, para que cada quien pueda utilizarlo a su gusto. Luego me encuentro también con carpetas, con toda esta estructura de libros, está bien, final, final 2017, final para entregar a imprenta, final con el JPG de los diseños, de cómo está formado cada sección del libro, con sus páginas en blanco, con su estructura lista. Y aún así no soy capaz de depurar nada de esto. O sea, es como que tengo doble presentación de todo en imágenes, es algo súper resguardado. Y me encuentro con una acumulación de imágenes que no soy capaz de poder eliminar. Creo que hay una evolución en mi trabajo. Desde esto. Tics que, si ustedes se pueden dar cuenta, no tengo edición de, no hay ese rastoque en la imagen digital, sino que no hay un rastoque digital, ni siquiera. O sea, quería que permanezcan tal y cual, aparecen físicamente. Versus Sirena, que tenía toda esta estructura digital. Con esta recreación como que se estudia en el fondo del mar. Y ahora, me encuentro con trabajos como Flores de Guayas. Este trabajo de aquí nace de tres libros. Por la revisión de tres libros. El libro de 1892, que se entregó al mundo. Vistas de Guayaquil, que eran fotos de la ciudad. Y ahora, sigo analizando estas imágenes en las que hay como una especie de limpiamiento social. Se supone que quieren mostrar al mundo una ciudad llena de cosmopolita, trabajadora, un tático comercio. Gente transitando por sus calles, superando miles de incendios, sobreviviendo a pestes. Sin embargo, en sus trabajos, no muestran eso, muestran algo contrario. Una ciudad vacía, sin personas. Y también con una problemática inmensa. Que a simple vista, cualquiera que vea estas imágenes, dice, ay, qué lindo que era Guayaquil, estás en el romanticismo de, qué bella que era la ciudad. Con su gente. Pero dice, ¿dónde está la gente? O sea, aquí está la iglesia, y está vacía. Con esos templos, pero sin gente afuera. Dice, ok, ya. Predomina la religión. Predomina el arte. Predomina la banca. El comercio. Pero todo está vacío. Es una ciudad fantasma. Te muestran esta imagen de de Guayaquil, este, también universitario, emprendedores, estudian, personas que estudian, amantes del arte. Todo está vacío. Un cementerio es lo único que te puede dar muestra de que hay bastantes, hubo bastantes personas en la ciudad. Fotos artísticas. Y la mujer entra en un rol terrible. Es como un adorno, un juguete, una flor. Flores del bello jardín del Guayas. Y es lo que significa pensión del Guayas. Un bello jardín de flores. Todas tomadas de un estudio fotográfico de la época. sin nombres, sin identidad. Pero con los hombres no pasa lo mismo. Tienen sus nombres, sus cargos. Y algo muy interesante que también encontré es que ella fue la primera mujer en estudiar en la universidad. Sin embargo, esto no lo ponen aquí. No ponen que ella logró gracias a la intervención de un presidente ingresar a la universidad y dar la cabida de que otras mujeres podamos estar estudiando en Guayaquín. Tenemos la oportunidad de no solo ser amas de casa. Tenemos la oportunidad de no solo ser estudiantes apenas lograr estudiarnos en el colegio. Sino que podemos elegir nuestra carrera. No ser un simple o no quiero decir que sea simple, pero o sea, era como que obstetrís, profesora de escuela, que aún así en el libro tampoco no le ponen como profesora de cargo, sino que es como institutriz. Y ser institutriz, ser poeta o ser profesora y ser poeta en esa época era como más un tema de algo tiene que hacer, se ha de entretener haciendo esto. sin embargo, no muestran una verdadera mujer que fue la que estuvo en el comercio, que formaba no solamente su familia, sino que también estaba muy inmersa en las artes, estaba muy inmersa en la escritura, en un poema. lo que me lleva a la sección de las mujeres, en vez de poner poetas como los mismos cargos de los hombres, poeta, eran poetisas, escritoras, institutrices, no eran la dueña de un periódico, no eran la mayor benefactora de una junta de beneficencia de Guayaquil, no eran una gran escritora reconocida a nivel internacional y esto fue lo que formaba parte de nuestra ciudad, eso era lo que era ella en ese momento. El libro salió en 1910 e hicieron esta segunda copia en 1920 para ese momento ya habíamos avanzado bastante en derechos de mujeres de cierto punto, sin embargo el libro se mantiene este discurso de los hombres con sus grandes negocios, sus nombres, sus cargos, hasta los obreros, mayores obreros, sigue su limpieza social, no vemos personas de otras etnias, la comunidad china aquí en Guayaquil estaba en 1740, una gran comunidad china, judía, pero eso no se representa aquí, no se representa también a mujeres trabajadoras, aquí tenemos los médicos y obstetrizas que formaron parte de la sociedad, las principales, pero es el médico, el cirujano, el doctor, el doctor que maneja el hospital, pero ellas son las obstetrizas, como adornito en cada esquina, no tienen el mismo rango o el mismo valor, aunque para ellas imagino que al ponerlas junto con los grandes doctores de la época fue darle su importancia, es un pdf de uno de los libros que sobrevivió al tiempo, desde 1920, y algo súper interesante de este trabajo de este libro, a la que me gusta bastante, es fotografía de Parque Montalbum, fue hecho por una escritora aquí en Guayaquil, la famosa escritora Guayaquil reconocida a nivel internacional, sale más la leyenda de lo puedes observar, sale más la leyenda sobre el parque, que habla de las grandes visitas, que la gente está siempre ahí con bandas de música, atendiendo al público, entreteniendo al público, pero no tenemos una imagen hecha al mediodía, más o menos, mediodía, sin público, sin esa banda, y lo más importante es que vendría a ser, en historia de la fotografía del Ecuador, vendría a ser la primera fotografía hecha por una mujer. Yo estoy interviniendo este trabajo, esta es una propuesta de la intervención que estoy realizando. Estoy cambiando la historia de este libro, estoy tapando, y estoy siendo un poco agresiva con estos, con estos trabajos, agregando la foto de Adelaida, sacada del mismo libro, y la estoy agregando como lo hacían con los puras y los obispas. Como les estaba comentando, esta imagen es el trabajo, así como, ella fue la primera fotógrafa que publicó una imagen en 1910 y la volvieron a publicar en 1920. Tenemos la primera fotografía hecha por una mujer. Ella es mi abuelita y su obra se vuelve un poco más personal, porque encontré un texto de Elizabeth Cladis santo en un periódico de la Unión Liberal de Quito, hecha en 1910 ese texto, donde hablaba de que la mujer tenía el derecho de tener un matrimonio igual, un matrimonio lleno de amor, que las tareas del hombre y la mujer debían ser compartidos, trabajo, de que debían de aportar igual, es un mismo discurso que se mantiene ahora y que ahora lo estamos cumpliendo un poco más. Ella se casó muy joven y ahora quería que ella fuera la imagen de esa representación de que tenemos el derecho de casarnos por amor y compartir un hogar por igual y tenemos mismos derechos, mismas oportunidades y apoyarnos mutuamente. Es irónico que en 23 de diciembre 1910 se estaban hablando sobre este discurso y cuando ella se casó no tenía estas mismas oportunidades, no tuvo esta misma decisión, ese poder de decisión, tanto porque la familia no la apoyó y porque el esposo en su momento tampoco la apoyó, lo que obvio llevó a divorcios y otros matrimonios. Y mi intervención en este caso es 9 de octubre, también una imagen sacada de Guayaquil 1910, circa 1920, y estoy agregando otra etnia que formaba muy importante nuestra ciudad, nuestros indígenas, que formaban parte del comercio, del mercado. Les agrego mujeres, fotos que encontré en el archivo de mujeres en parques y también las estoy obligando así como a meterlas en la imagen. aquí estoy haciendo las correcciones de poetiza o institutriz y estoy quitando y borrando el poeta para cambiar poetiza por cambiarlo por poeta institutriz por profesora y en cambio a los hombres en esa propuesta estoy borrando todo lo que tenga que ver con sus nombres y les estoy dando el mismo anonimato y los estoy pintando como pencil del guayas o sea nuestras flores del guayas con un hijo crédito o parte de la imagen de la fotografía en el que la galería Menéndez Jaramillo de su época con una de los grandes estudios fotográficos hizo el retrato y estoy decorando todo para borrar absolutamente cualquier huella de nombre de ellos para generar este cuestionamiento en el público que digan ¿quiénes fueron y por qué no están sus nombres? ¿por qué no están esas mujeres que estaban involucradas en la ganadería? ¿por qué no están esas mujeres que estaban bastante involucradas en el comercio de Guayaquil? ¿por qué no están en sus calles? ¿por qué no están representadas? Y en el pencine de Guayas estoy haciendo borrando este nombre de flores y les estoy agregando nombres no todas son los nombres de ellas son nombres de mujeres que han hecho algo por Guayaquil por ejemplo Isabel Camaño presidente de la sociedad de beneficencia de Guayaquil de la época ¿por qué no estaban en sus representados los libros? Me encuentro con esta situación en la que no somos flores no somos flores para que tú las tengas ahí listas para adornar tu casa fuimos mujeres que ayudamos a formar esta ciudad y aquí Aurelia le estoy dando su importancia y gracias a ella se abrieron las puertas de las universidades y a los hombres que pobres no tuvieron la culpa les estoy borrando con flores entras también a esta discusión de ¿por qué estoy siendo tan agresiva y borrándole los rostros ¿por qué estoy dejándola a ella ahí porque la estoy resaltando y estoy adornando con flores esta obra arquitectónica no existe ya fue eliminada por un incendio ahora la imagen es un cajón cuadrado blanco inmenso nuestra arquitectura o nuestra belleza con esto de la renovación y el modernismo se ha perdido y de nuevo estoy poniendo a la mujer en la calle ahí afuera visitando me encantan esos niños que están quedan los obreros quienes estaban ahí y quienes al mediodía no tenían opción de irse a su casa a la doble jornada descansar sino que estaban todavía en las calles trabajando la mujer dentro del lucidantes ahora para pedir un libro tienes como un cristal y tienes que preguntarle a la señorita si conoce el libro por suerte algunas tienen una muy buena memoria y yo tengo este libro que te puede ayudar que es lo que tiene la biblioteca no hay un acceso libre a los libros como ahora me encuentro ese es mi trabajo de intervención sobre estos libros sobre este discurso que encontré y que en su momento me molestó bastante encuentro este es mi pdf para poder siletearlas las imprimo hecho como una especie de de imagen les he recortado un poco porque las imágenes son más grandes para poder yo después con un estilete recortarlas y agregarlas los textos ya los estoy puliendo a una tipografía parecida a la tipografía de la imprenta de la época esta es la viñeta en la que voy a trabajar para tapar a los nombres de los hombres y mi ama de colores que inicié con morado representación de la mujer feminismo y busqué toda su dama de colores para poder utilizar estos hilos e intervenir en esas imágenes me encanta estoy súper enamorada de la de mis colores la verdad es que cuando lo puse este lo hice con un pantón y me quedé con estos son los colores esto es lo que quiero ahora por la cuarentena me tocó también investigar la carta de colores para pedir exactamente los hilos que deseo los colores que necesito de acuerdo a mi a mi trabajo ya de colores seleccionados no es tan fácil de conseguir esta carta de colores me tocó investigar por internet ver qué es lo que había qué es lo que me puede servir luego me encuentro con una acumulación de archivos en la que tengo un pcd con los nombres en formato a3 luego con otro pcd de imágenes tratando como de siletarlas para después imprimirlas y cortarlas porque es lo que quería en ese momento y por último con el archivo con el que sí voy a trabajar pero de nuevo me encuentro en este problema de acumular y no ser capaz de borrar por miedo a perder algo que ya tenía y yo creo que ese miedo va a ser bastante con el tema de tiene que ver bastante con la con el miedo de haber perdido mi mis fotos en el disco duro todo mi trabajo de años lo que me afecta bastante hoy en día trato de no generar tantos archivos pero no soy capaz o sea me encuentro de nuevo con el archivo 1 copia 1 archivo 2 copia 2 y lo sigo guardando en el disco duro lo sigo recordando es como muy contradictorio con esta imagen de Guayaquil antiguo de 1910 me despido gracias os dejo con esta bella imagen de nuestro bulevar de la Gracias.